¡Muy buenas GameFlipperos y GameFlipperas! Soy Pescaete y aquí estamos una vez más con a Blacktail de Innocence. Nos quedamos el otro día en el castigo intentando huir de unas asquerosas ratas de la os, ya que no veas qué crima que dan y qué estrés de juego, pero me encanta. Me encanta, no sé, me encanta visualmente, me encanta... De momento me está gustando la historia, así que vamos a ver. Tras haber sido perseguidos por unos aldeanos en plena caza de brujas, Amicia y Hugo se han refugiado en el monasterio, ¿vale? Ahora buscan a unos monjes que conocen el paradero del médico Laurentius, única esperanza tras la muerte de sus padres. Exactamente eso es lo que ha pasado. Y aquí estábamos, aquí estábamos. El tema es... A ver... Yo cojo piedras siempre, yo siempre voy cogiendo piedras. Allá donde voy... Y salitre. Vale, a ver, ¿qué cojones...? ¿Cómo cojones salgo yo de aquí? Mira, aquí hay un jamón. Uno por aquí. Ahí tenemos al otro. Venga, corre, corre. Corre. Esto me lo llevo. ¿Qué más hay? ¿Hay más cosas? Sí, hay más cosas. Me las llevo también. Y no, no más, ¿no? No hay más. Bueno, pues nada. Venga, chaval. Madre mía con el... ¿Qué? ¿Qué he dicho? ¿Los tres santos? Ah, sí. Vale, 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 vale. Bueno, eh. Si ellos se conocen la... La iglesia, cojonudo. Vale. Aquí hay más bichos. La madre que los parió. A todos. A ver, se quedó contenta. Alcohol. Cojonudo. ¿Qué más hay? ¿Y ahora yo qué hago? Ah. Hay que subirse por las mesas, eh. Pues vamos por... Por that way. Uy, uy, uy. ¿Y entonces ahora qué? ¿Ahora qué? Arma de cántaro. ¿Y ahora qué hacemos? No, en serio, ¿ahora qué hacemos? Que veo que voy más perdido. Eh, vale. Puede ser por ahí. No sirve de nada. He tirado roca, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué? Ah. ¿Y esto? ¿Y esto qué? Yo no puedo subir por aquí. ¿Y esto qué? No sé. No sé qué hacer, eh, gente. No sé qué hacer. Realmente... ¿Qué? ¿Por ahí? No. Va, voy a arriesgarme. ¡Aaaaa! Ha muerto. Claro. A mí sí ha muerto. Al niño que le den por culo. Ya lo digo yo siempre. Pero... Pero... Pero, ¿cómo cojones? Venga. Llegamos por aquí y no morimos. Venga, pues vamos con... That way, pero... ¡Eh! Había más mierdas ahí. Había. ¡Sufre! Y... ¡Ah! Un jamón, tío. Vale. Venga, repetidamente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, coño, Hugo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien? Sí. ¡Vamos donde estás! El tierra es roto. ¡Misya! ¿Cómo... ¿Cómo me voy a volver? ¡Vamos a encontrar un camino! ¡No te preocupes! ¡Aquí que tengas la torta, estarás seguro! ¡Pero... ¿Qué es para ti? ¡Vamos... ¡Vamos juntos! ¡Todo lo que viene a través del grado también me protege. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos entonces! ¡Vamos lentamente! ¡Me cago en la madre! ¡Joder! ¡Qué asco de ratas! ¿Estás seguro? ¡Para parar si veas ratas! ¡Estoy con vosotros muy rápido! ¡Venga! ¡Corre, corre! ¡Ok! Entonces... Creo que nosotros tenemos que ir por aquí... ¡Vamos a saltar! ¡Cojonudo! Y el niño tiene que estar... ¡Quiero que no! ¡Me cago en la puta! ¡Qué pasa! ¡Chuko! ¡Para conmigo! ¡Vamos! 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 ¡Jeje! ¡Hijas de puta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡No quería pasarme! ¡Me cago en la leche! ¡Se le daba ahí sin querer a un... ¡Una W de más! ¡Llega la entrada de la cripta! ¡Sí, claro! ¡Como si fuera fácil! Pero yo no puedo... ¡Ah! ¡Uf! Esto va a ser duro, gente. Esto va a ser duro. Vale. Primero, voy a ir por aquí... Porque sois unas hijas de puta... Y no me dejáis coger las cosas que molan. Que son todas estas que hay por aquí. Así que... Yo lo cojo. Me lo llevo. Ya me lo he llevado. ¿Cómo era? ¡Ah! Eso. No, no. Sé que había una forma de soltarlo. Pero no me acuerdo. Así que... ¡Vamos! ¡Mierda! ¿Cómo se hacía...? ¿Cómo se hacía esto? A ver, un momento... Perdonad, eh. Pero es que no me acuerdo cómo se agachaba uno. Teclado. Agacharse con la C. Claro, de toda la vida, ¿no? De toda la puta vida con la C. Unos cojones. Qué gentuza. Vale. Venga, pues. Hostia. Hostia. ¡Suscríbete, Alicia! ¡Está bien! ¡Estás bien! ¡Está bien fócuado! ¡Está bien fócuado! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Más de puta! ¡Aquí, aquí, aquí hay más! ¡Hay más palitos! ¡Vamos, cabrones! ¡Viva México, cabrones! ¡All right! ¡Hugo, tengo que llevármelo abajo aquí! ¡Corre, corre! ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia, se pulverizan, eh! ¿Cómo se tiraba? No tengo ni idea. ¡Ah! Vale. ¿Y a todo esto el crío dónde está? ¡Ah, míralo! ¡Está ahí! Pues... Pues... Pues no sé... No te sé decir yo por dónde... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Que era broma, que era broma! No me hagas tu caso, no me hagas tu caso. Eso nada, ¿no? No ha servido de una puta mierda. ¿Es posible que lo que tenga que hacer sea activar esa mierda? Sí, es posible. Es decir, yo voy aquí... Haciendo... Ya no puede correr, por alguna extraña razón. ¿Y a todo esto dónde estaba...? No, 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 no. Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. Buah, es que se la han comido, eh. ¡Ah, estaba aquí! ¡Joder! Soy idiota. Me he ido más lejos. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace? Vale. Vamos a coger otro palito. Y entonces... ¡Buah! Hay un tío desmembrado ahí. Un cura... Un cura chungo, eh. Venga. ¿Esto? Lo encendemos. F. Míralo. Ahora se le ha ocurrido que puede correr. Ajá. Entonces. Coge otro palito. Palito que coges. Entonces... Pues... Digo yo que vas para allá. Cagando hostias porque las ratas si no se te van a comer. Y esto es una movida. Venga. Pues ya puedo coger yo todas estas mierdas porque las voy a necesitar seguramente. Eh, ¿qué hace? No, palito no. Eh... ¿Por aquí no? No, por aquí no porque el niño estaba... Estaba atascado. Entonces, ¿es por aquí? No, igual es por la puerta, eh. Por la que... Vamos. Podrías correr un poco más, eh. Gentuza. Vale. Muy bien. Creo que sí. Que ahora sí que... Otro palito necesitaré. Otro palito necesitaré. Hostias. A ver. Me gusta la idea... Me ha gustado la idea de los palitos. Pero que sea tan recurrente tenerlo que usar igual me resulta un poco molesto. Igual es solo esta zona, eh. Porque están las ratas. Es oscuro. Una iglesia. Ya, ya tú sabes. Ya tú sabes. Ahora sí, ¿no? ¿Me va a dejar? Eh... Y ahí tenemos un workbench. Vamos a mirar. Muy bien. Me han dado mierdas. Hay más mierdas por aquí. No. Eso es para irse. Nada que ver aquí. Nada que ver allá. A ver. Vamos a coger... ¿Puedo hacerme algo? Cuerdas. Ya se ha mejorado. Materiales insuficientes. Ah, este ya se ha mejorado. Pues no. No puedo mejorarme una mierda. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto, compadre? Vaya chustas. No puedo mejorar nada. Pues nada, me voy. Eso. Ok. No, otra vez más para adentro. Sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no lo sé. Buah. Colega. ¿Qué cojones es? Pues va a ser que sí, ¿eh? Suele pasar Mira, hay palitos en todas partes para coger Qué bien No podría coger ya como 3 o 4 y dejarse de gilipolleces Tiene un niño muy bonito y precioso Con el que poder hacerlo usar de carga Joder, qué asco de sitio, ¿no? Las ratas Venga Ya estáis cargando hostias para iros de aquí Madre mía Madre mía Madre mía Que vienen, que vienen, que vienen Uh Pues me parece, chico, que va a ser que no No, coño Claro Se ha jodido ¿Qué le decimos ahora al niño? Pues nada La vida, que la vida es una mierda Hombre, no Que la vida es una mierda maravillosa, como dice Fran Pero claro Bueno, bueno, bueno Pues creo que nos hemos salvado de De las putas ratas ¿Y ahora qué empezará? 4 El aprendiz Muy bien, muy bien Supongo que empezamos otro Otro capítulo A ver, he dicho supongo Pero bueno, es obvio, ¿no? Que empezamos otro capítulo A ver qué tal este Vamos a ver a Laurentius No, es demasiado peligroso Pero decirle nunca Es lo que estaba pensando yo ahora mismo Digo, oye Llega la granja de Laurentius Pues venga Pues debe ser por aquí, ¿no? A ver, pero antes voy a echar un vistazo Está, está muy guapo este juego Está muy currado La verdad es que La verdad es que está bien Y eso que O sea, yo no llevo nunca los gráficos al máximo ni nada, ¿eh? Pero Y si no Pues igual no lo ves Bueno, por no ver No verías ni un nuevo día Así que Id con cuidado Solo está mojado O sea, parece que ha llovido Lo que os decía Que yo No tengo una gráfica mala Pero que tampoco Me pongo nunca los gráficos Al máximo Y es Me sorprende que este juego Lo bien que se me ve La verdad Estoy bastante sorprendido Por bien Un juego regalado, ¿eh? De Epic Ojito Si no lo reclamasteis La cagasteis Hostia Vale Tenemos un pequeño obstáculo Antes de llegar a la granja Del mister Usa los objetos de metal De tu entorno Para desviar la atención del enemigo Mantén pulsado TAP Para seleccionar un proyectil Y mantén pulsado Control Para apuntar con la mano Vale TAP Tengo roca No tengo nada más Y control Vale Los objetos metálicos Vale, vale Pues nada Amicia ha muerto El niño no La pregunta que me hago yo Es Como cojones lo hago Pero si es que lo tengo delante Aunque esté ahí ¿Ves? ¿Y ahora qué? Nada Vale A ver si ahora Cuando se gire Parece que ha funcionado Hostia Vale Vale Vamos a coger todo esto Que parece Guay Pero ya este ¿Cómo lo distraigo yo? ¿Dónde? ¿Dónde le doy yo Para distraerlo? Se la suda, ¿verdad? A tomar por culo A tomar por culo La pandereta, chaval Hostia Como no No podía ser tan fácil Esto, eh Q Vale Hostia, mierda Me han visto Amicia ha muerto Ok Hostia Entonces ¿Cómo me lo hago? Ah Vale, vale, vale Eh, pero ¿qué hace? No ¿Dónde vas? Ah Anda Por eso siempre dice lo de Amicia muerto, eh Hijos de puta Al niño no le dan Hostia, no lo sabía Vale, vale, vale Claro Le daba la Q Y el niño dice Ah, pues voy Vale Pues venga Vas a hacer tal, tal, tal Y me vas a abrir la ventanita Cojerudo ¿Por qué no puedo? Ahora Venga Corre, corre, corre Chavalín A todo esto ¿Cuántas rocas tengo? Dos Eh Otra vez Claro que sí Vamos Ok Y que lo digas Esto me lo llevo Ah, de jarrón tengo Está aquí el hijo de puta, eh ¿Y dónde le doy? Oh ¡Qué castaña! O sea, esto son mil maneras de morir, eh Este juego Vale Claro, es que A ver, es normal Tiene lógica Oh, no me jodas Me habéis hecho No me jodas, tío Venga, vale Venga, vale Va Sí, sí 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 Es que lo jodido Vale Entonces, otra vez Eh ¿Qué ha pasado? Vamos para allá ¿Qué es esto? Herramienta Jarrón Ah Amigo Claro He de tirar Me cago en la puta, tío He de tirar Es lo que decía He de ir Al jarrón Y el jarrón Lo puedo tirar ahí Vaya, vaya, parece que nos buscan Hostia Hostia Y entonces, ¿qué? Si tiene sus eyes Clear ¿Qué cojones? ¿Cómo lo hago yo? ¿Qué? Si me voy por aquí ¿Qué pasa? No pasa nada Vale Vale Hostia, yo os quería directamente por el agua, ¿no? ¿O qué? No tengo ni idea Si me voy por aquí ¿Se lo tiro en la cabeza? Cuidado en la cabeza Sí Vale Aquí creo que nos podemos mejorar Ahora sí me debería poder mejorar algo, ¿no? De la onda, ¿o qué? ¿Qué onda, wey? Esta no la tengo mejorado Bolsa de munición Permite llevar hasta 10 municiones de cada tipo Vale Vale, mantén pulsado para no esperar Venga, va Me lo mejoro Cojonudo Vale ¿Y entonces qué? ¿Ahora qué? ¿Por aquí? ¿Eso no lo sabes Si no conocías a tu hermano ¿Qué me estás contando? ¿Sabías que existía Por, mira Por una postal De Navidad Pero poco más Pero bueno, claro También Ciertamente ¿Qué le va a decir al pobre crío, no? Oye Y es que lo más probable Es que el crío No haya hecho nada Pero bueno Entonces ¿Dónde va? ¿Hugo? ¿Hugo? ¿Dónde estás? Pues no, no tiene gracia No, no tiene puta gracia Es que además Está aquí en la puta esquina Ya puedes ir jugando Claro, chaval Ojo Eso Lo primero que haces Entrando en casa ajena Es revisar el baúl A ver qué puedes rapiñar Si es que Poco pasa Eh, una gallinita Space ¿En serio? ¿En serio, tíos? O sea ¿En serio esto era necesario? Esto va a ser más complicado ya De lo que parece A ver ¿Por aquí qué hay? Por ahí hay cuchinos Y gallinas Y aquí hay gallinitas Pues nada Vamos por aquí Hostia, pues sí Vale, supongo que hay que llegar Al siguiente tramo Con tirar esto Y no me ve ¿Y no me ve? ¿Really? ¿Y no me ha visto? ¿Por ahí viene otra vez o qué? ¿Por ahí viene otra vez o qué? Joder, es que está todo plagado Joder, es que está todo plagado Ah, mira Si tenía eso para distraerlos Y lo he hecho sin distracciones ¿Por qué? No, no me vean No, no me vean ¿Por qué? No, no me vean Tengo siete piedras, entonces Hostia Hostia Que me ven Que me ven Salta Pero salta ¿En serio? ¿En serio? Hostia Hostia Me están buscando por ahí Los subnormales Buah Arriesgándome Ahí A muerte Pero parece que ha dado sus frutos Estoy acojonado Es que este juego A ver Es sencillo Es relativamente sencillo Pero Me tienen un estrés Constante No pueden vernos más No, no pueden Te daré una mano Ok 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 Pues venga ¿Qué es eso? No, no pueden vernos más No, no pueden vernos más No, no pueden vernos más Esa es lo mejor Es lo mejor que puedo hacer Venga 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 Le daría su medicina Joder Ya lo que nos faltaba Mami dice Sí, 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 claro Ah, que esto va solo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Nada, nada Ah, o sea que La Vamos, que la brincada Era ella Sus padres al crío De puta madre Ella era la que No, ya tal ¿No? Demontes es el millón Estamos cerca de ahí Solo me ha robado De nuevo Como la mamá Nos va a dar a la seguridad Bien Es verdad Es peligroso Aquí Pero A veces Es divertido También Se va a llegar De un día ¿Es esos Los animales ¿Qué ocurrió aquí? Madre mía Ni yo ¿Qué era eso? Hostia Pero, pero Entonces ¿Para qué me da la opción De mirar? Claro Se han girado Han mirado Han dicho Oh, ratas Y han muerto Normal Pero que Pues lo que viene Luego es peor Ya podéis correr Ya No voy a mirar Que os den por culo Mierda Buah Venga Coño No se puede correr ¿No? No Se va a poder correr Están ahí Con los pies Con los pies Metidos en barro Oh, mierda Pues como Pues como Mierda Ahí están Ah, mira Es que tenía que haber ido Por ahí Joder Qué puto asco Hostia No Que vienen Que vienen No sabía Amicia ha muerto Hostias No Otra vez Pues no quiero Mira Voy a ir por aquí No me dejan No ir por aquí Hijos de puta Corre 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 Hostia Pues como Llego yo Hasta ahí ¿Cómo cojones Llego yo Hasta ahí Cojona Otra vez Ya veréis Joder Venga Ni yo Ni yo Me creo que Hostia Joder Pero ¿Qué ha pasado antes Entonces Que se me ha Me ha permitido Ir hasta ahí Se habían quedado Pollastres ¿No? Ah Se me ha quedado En mis shoes No creo Leave it No 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 Calm down It's all right They can't reach us Come on Let's go No ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡La torta! ¡Aquí, rápido! ¡Suscríbete! 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 Eso queda cerca... Si te lo buscamos, ¿no? ¡Nos vamos a llegar a entrar! ¿Y ahora qué? A tomar por cu... Joder, qué asco. No, ¿qué va? Están durmiendo. Normal. Ahí hay palitos. Ya empezamos con los palitos. Mirad, aquí también hay palitos. Eso no. No gusta el tema de los palitos. Por aquí no se puede pasar. Está lleno de ratas. Putas ratas asquerosas. ¡Eh! ¿Qué más hay aquí? Venga, coge todo lo que... Oh, ¿ya no puedo coger más alitres? Bueno, vale. Venga. Pues nada. Entonces voy a tener que ir aquí. Vamos a coger esto. Ya ha tirado el palito, ¿verdad? Ya ha tirado el palito, ¿verdad? Pues nada, ahora hasta el siguiente... Hasta la siguiente hoguera. Yo creo que si voy por el barro, no lo consigo, ¿eh? Vale. Aquí hay cosas, ¿verdad? Sí. Todo lo que sea rapiñar, yo rapiño. Asesino no soy, pero ladrón, un rato. Esto se puede arrastrar, ¿verdad? Tiene pinta. Push, push. ¿Para qué? ¿Para contener a las ratas? O sea... Venga, colegas. ¿Qué, ya está? ¡Qué guapo, ¿no? El aprendiz hecho. Encuentra a Laurentius. Bueno, pues hemos llegado a la granja de Laurentius. Ahora hay que encontrarlo. Gente, yo creo que lo voy a dejar aquí. Espero que os hayáis divertido, que eso es lo que importa. Este juego... Este juego mola, ¿eh? Este juego tiene... A mí al menos me está molando mucho. Lo que pasa es que, joder, qué estrés. Es un estrés total. Y mira que... Mira que difícil no es, ¿eh? Lo que pasa es que yo soy un manco y muero muchas veces. Pero difícil no es. Pero bueno, gente. Espero que os hayáis divertido. Como ya he dicho hace un momentito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, dadle un like al vídeo para... Para apoyar al canal. Decidme lo que queráis en los comentarios. Y... Un abrazo a todos y a todas. Bye, bye. 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 Bye.